Bueno, sí, ya hemos entrado ya en el otoño y bueno, con la venida del otoño y con este año de seca y de viento, bueno, estamos muy propensos a los incendios que realmente este año va a ser muy alarmante, ¿no? Sí, la verdad que la semana anterior, bueno, aquí nomás cerquita, en Rotonda y también a partir del día viernes, comenzaron con toda la actividad. Bueno, este fin de semana sí fue muy cargado, se comenzó el día sábado con el tema allá del basurero. Antes habíamos tenido un accidente vehicular, donde había participado una moto, gracias a Dios con heridas leves. Luego también se realizó un traslado desde un comercio hasta el hospital, en colaboración del 107. Después el día sábado a la tarde, tarde-noche, bueno, habíamos estado controlando durante el día el tema del basurero y bueno, ya entrada la noche se le fue a tirar un poco de agua para que no se lo saliera, digamos, de la circunscripción que nosotros teníamos, digamos, y que por la fuerza del viento se nos podía propagar. Bueno, así que sí, es una tarea de ahí de enfriamiento y ya pasamos al día domingo, el día de ayer, bueno, donde tuvimos a última hora, digamos, dos siniestros, un incendio a primera hora aquí en la pista del Federal y un incendio de vehículo, tipo 2 y 30 de la mañana, digamos, en calle Francisco Torre. Cuando hablamos de incendios, y el hecho que decía recién el tema del otoño, la seca que hay, lamentablemente, salvo el basural, que por ahí puede ser o la mano del hombre o no, porque por ahí hay combustión abajo, pero siempre uno está involucrado, digamos, ¿no? No, sí, el hombre siempre, casi en el 99% está participando en este tema de los incendios. Entonces, muy rara vez, o sea, por la fuerza del viento, a lo mejor un corte de cable hace que se produca un corte de circuito, y bueno, y eso hace que al estar la gramilla seca, empiece a combustionar, como ha sucedido, ¿no es cierto?, en algunos caminos vecinales, donde ya este año hemos ido. ¿Cómo se hace para que se tome conciencia? Estamos viendo que vuelven nuevamente los accidentes de motos. Siempre nadie lo quiere hacer adribe, por eso la palabra es accidente, ¿no? Pero, ¿cómo se hace esto de que el vecino tome conciencia para manipular un fuego, no hacerlo cuando hay mucho viento? ¿Cómo se hace? Bueno, sí, en la provincia de Córdoba hay una ley provincial donde prohíbe totalmente la quema, ¿no? Pero, bueno, todavía la gente no toma conciencia. Por ahí lo hace, por ejemplo, en el día de ayer, que fue un día de un viento muy calmo, un día muy soleado, un día que se presta por ahí para hacer limpieza. Y, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, ya sea al atardecer o al otro día al amanecer, tipo día de la mañana, como está ocurriendo hoy día, el viento empieza a soplar y sopla con intensidad, ¿no es cierto?, y hace que revive las frases que han quedado y eso se propague después por los campos. José, por último, ¿se va renovando? ¿Los bomberos que van saliendo los incendios, teniendo en cuenta que son varios en el día? No, sí, bueno, este fue fin de semana, ¿no? Por ahí tenemos más gente, ¿no? Por ahí se nos pone muy dificultoso en los horarios de trabajo, en los días de, digamos, de lunes a viernes, en los horarios pico de trabajo, ¿no es cierto?, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 16 horas, 18 horas, ¿ves? Donde casi todo el personal, gracias a Dios, se encuentra en sus tareas laborales, ¿no? Bueno, desde bomberos, desde el cuerpo activo, ¿cuál es el mensaje para los vecinos? No, no, tomar conciencia, que por más que a lo mejor esté lindo y el día se preste como el día de ayer, no prender fuego, de ninguna manera. Y bueno, en el caso de hoy tenemos viento, bueno, no he estado chequeando, digamos, el pronóstico, pero seguramente vamos a seguir teniendo día de viento. Y cuando ya aparezcan las primeras heladas, ahí sí que se nos va a tornar realmente complicado, porque realmente por la seca se nos va a hacer que ante las primeras heladas el pasto quede muy alto combustible, ¿no?